¡Nombrad al enemigo, señor! ¿Majestad? ¡Nombrad al enemigo, señor! ¡Nombrad al enemigo, señor! ¡Nombrad al enemigo! 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 ¡Nombrad al enemigo, señor! 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 Dejadme atacar, mi señor Nombrad al enemigo, señor Mi señor, ¿perdonamos la vida a alguno? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿A quién me enfrento? El problema... ¿Cómo se llama? ¿Tengo que acabar con la persona o con lo que nos ha disgustado? ¿Tengo que acabar con la persona? ¿El problema? ¿Cómo se llama? ¿De qué o de quién me tengo que librar, señor? Eliminaré el problema, mi señor El siervo de Dios ¿De quién sospecha, mi señor? ¿Mi señor? ¿Quién propaga la... Muy bien, mi señor Listo para comerciar Listo para comerciar Listo para comerciar Voy de camino Listo para comerciar Hoy ya no puedo avanzar nada más Continuaré mañana, mi señor Listo para comerciar Listo para comerciar Listo para comerciar ¿Qué ordenáis? Listo para comerciar ¡En marcha! Listo para comerciar ¿Qué ordenáis? Listo para comerciar ¿A dónde? El siervo de Dios Nombrad al pagano al que debo juzgar Este apóstata pagará por dar la espalda a Dios ¿Qué ordenáis? ¿Sí? Sí Dividiremos nuestras fuerzas Listo para comerciar Nos han vencido Que Dios os infunda valor ¡Reagrupaos! Acampad, soldados Descansaremos aquí Una victoria Una victoria puro grande Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Se puede ganar dinero, mi señor! ¡Listo para comerciar! ¡Abriré una ruta comercial! ¡Listo para comerciar! ¡Sí! ¡En marcha! ¡Listo para comerciar! ¡Listo para comerciar! ¡Como deseéis! ¡Continuaré mañana! ¡Listo para comerciar! ¡Dejadme atacar, mi señor! ¡Sí! ¡En marcha! ¡Sí, mi señor! ¡A toda vela! ¡Majestad! ¿Mi señor? El siervo de Dios ¿Quién nos ha disgustado? ¿El problema? ¿Cómo se llama? Ni siquiera la realeza Escapa del juin, señor ¿Quién nos ha disgustado? Tengo que acabar Con una ventaja Con un lugar No sabrá lo que se me... ¿Qué ordenáis? ¿Mi señor? ¿Nombrad? 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 ¿Sí? ¡Sí! ¡Nos acercamos a la batalla! Iniciaremos el asedio de la población, mi señor No van a ir a ninguna parte, mi señor El asedio prosigue El siervo de Dios ¿De quién sospecho, mi señor? ¿Quién propaga la herejía? El siervo de Dios ¿De quién sospecho, mi señor? Nombrad al pagano al que debo juzgar No hay piedad para la herejía El siervo de Dios ¿Mi señor? ¿A quién me enfrento? ¿Qué ordenáis? Listo para comerciar Sí, se puede ganar dinero Listo para comer Listo para comerciar Listo para comerciar Listo para comerciar Abriré una ruta comercial Nombrad al enemigo, señor Soldados Comunicadme vuestras órdenes Les enviaremos al infierno O a algún lugar peor ¡Adelante! ¿Cuándo vamos a atacar las murallas? Dejadme atacar, mi señor ¿Qué ordenáis? Listo para comerciar 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 Comunicadme vuestras órdenes ¡Pasaremos por encima de nuestras víctimas! ¿Qué ordenáis, noble señor? ¡Los atacaremos con honor, mi señor! ¿A quién me enfrento? Les enviaremos al infierno o a algún lugar peor ¡Adelante! Muy bien, dejadme atacar, mi señor Pasaremos por encima de... ¿Qué ordenáis, noble señor? Con la bendición de Dios y la vuestra, marchamos a la... ¡Sí! ¡Sí, señor! Aquí nos enfrentaremos al enemigo Nombrad al enemigo, señor Sí, creamos una numerosa fuerza combativa Es uno ¿Esperáis que nos alegremos de veros? Me temo Hasta la próxima ¡Aaah! 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 ¡Oh, mi sea! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Bah! Han tenido suerte ¡Reagrupaos! Acamparemos aquí, mi señor ¡No me volváis a fallar, soldados! ¡A formar! Nos detendremos a hacer noche ¡No podemos salvar nada! ¡Dispersaos! ¡Huid! ¡Levantaremos el asedio! ¡Levantaremos el asedio! ¡Reagrupaos! Continuaremos mañana Nos detendremos a hacer noche ¡Por mucho que supliquen, ¡que no escape nadie! ¡Al ataque! ¡Unidades! ¡Aguardad mis órdenes! ¡Flyball! ¡Sembar! ¡Aderad! ¡Flyball! ¡Avanza! ¡Voy! ¡Y gol! ¡Voyball! ¡Ada! ¡Ada! ¡Voyball! ¡Ada! ¡Aza! ¡Voyball! ¡Ess! ¡No! ¡E Macht! ¡No! ¡Aha! ¡Por el rey! ¡Va la cabeza del general! ¡Un arma! ¡Mirales en marcha! ¡Mirales en marcha! ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¡Sólo la intervención de Dios Todopoderoso o de un genio militar puede salvarnos de esta desgracia! ¡Sólo la intervención de Dios Todopoderoso! ¡Sólo queda la mitad de la fuerza enemiga! ¡Que el Señor nos guarde! ¡Hemos perdido a la mitad de nuestros hombres! ¡Nuestros aliados han huido del campo de batalla como cobardes! ¡Ahora debemos preocuparnos de nuestros propios hombres! ¡Nuestro general nos avergüenza a todos! ¡Huye de la batalla mientras sus hombres todavía luchan! ¡Es un infame! ¡Nuestros enemigos han ganado esta batalla! ¡Acampad, soldados! ¡Descansaremos! ¡Así finaliza la marcha! ¡Acamparemos aquí, mi señor! ¡No podemos salvar! ¡No podemos salvar! ¡Hoy no vamos a avanzar más! ¡Gracias! 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 ¡Dejadme atacar, mi señor! ¡Majestad! ¡Sí! ¿Qué ordenáis? ¡Majestad! ¿Qué ordenáis? ¡Majestad! ¿Qué ordenáis? Comunicadme vuestras órdenes. ¡Dejadme atacar! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¿Perdonamos la vida a alguno? Los he mordido. ¡Qué orden! ¡Marcas! Nombrad al enemigo, señor. ¡Majestad! ¿Qué ordenáis? ¡Adelante! Combinaremos las fuerzas, mi señor. ¡Majestad! Así finaliza la marcha de hoy. ¿Qué ordenáis? ¡Vamos! Combinaremos las fuerzas. ¿A quién me enfrento? ¡Soldados! ¡En marcha! Nombrad al enemigo, señor. ¡Majestad! 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 Conmálaus. Al enemigo, comunicadme vuestras órdenes. Nos aproximaremos, ¿sí? ¿A quién me enfrento? Majestad. Nos detendremos a hacer noche. Comunicadme vuestras órdenes. ¿Listo para comerciar? No es ninguna blasfemia. El siervo de Dios. ¡Dejadme atacar, mi señor! ¡Les enviaremos al infierno o a algún lugar peor! ¡Adelante! Comunicadme vuestras órdenes. Mi señor, ¿perdonamos la vida a alguno? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¡Los atacaremos con honor, mi señor! ¿Qué ordenáis? ¡Sí, mi señor! ¡Aquí nos enfrentaremos al enemigo! ¡Los hemos destrozado, señor! ¡Victoria! ¡No tuvieron ninguna oportunidad! ¡Los he silenciado! ¿A quién me enfrento? ¿Qué ordenáis? ¡Sí! Majestad, ¿qué ordenáis? ¡Pasaremos por encima de nuestras víctimas! ¡Nos detendremos a hacer noche! ¡Nos detendremos a hacer noche! Mi señor, nombrad al pagano al que debo juzgar. ¿De quién sospecha, mi señor? ¡Este apóstata pagará por dar la espalda a Dios! ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Sí? ¡Hoy no podemos avanzar más, señor! ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Quién os ha disgustado? ¡Sí, sí, majestad! ¡Sí! ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis, noble señor? ¡Fuera! ¡No sois ni kaiser! El siervo de Dios Mi señor, nombrad al pagano al que debo juzgar. El siervo de Dios ¿Quién? Mi señor, nombrad al pagano al que debo juzgar. ¿De quién sospecha, mi señor? ¿Quién? El siervo de Dios Nombrad al pagano al que debo juzgar. ¿No hay, mi señor? ¿De quién sospecha, mi señor? Nombrad al pagano al que debo juzgar. ¡Sí! ¡Sí, mi señor! ¡Sí! ¡Las naves! ¿Qué ordenáis? ¡Sí! ¡Vamos! Rumbo trazado, mi señor. Echamos el ancla hasta mañana. El siervo de Dios. ¡Oh! Listo para comerciar. Sí, en marcha. Sí, se puede ganar dinero, mi señor. Listo para comerciar. Voy de camino. ¿Quién nos ha disgustado? Tengo que acabar con una persona o con un lugar. El problema... ¿Cómo es? ¿Quién nos ha disgustado? ¡Dejadme atacar, mi señor! ¡Dejadme atacar, mi señor! ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis? El frío es leado de la oreja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ordenáis, noble señor?